Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él y construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros Este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados Y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los constructores? Es ahora la piedra angular, esto es obra del Señor y es un prodigio admirable Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios Y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos Comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo Pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta ¿Palabra del Señor? Había una familia de estas, vamos a decir, antiguas ¿Antiguas por qué? Porque, pues era un hijo tras otro Se llevaban prácticamente entre un hijo y otro el año y un mes Uno después del otro, como una escalera Y aquella familia, pues no era de cinco hijos Sino de doce hijos Por tanto, pues una familia de esas, antiguas Antiguas porque tienen muchos hijos Hoy las familias modernas tienen el perro Y ya es mucho Y si acaso, pues tienen un hijo para que el pobre perro Tenga con quien divertirse Pero lo más importante es el perro Esta familia, así como oímos teniendo tantos hijos Se puede decir que esos hijos eran precisamente una maravilla Y estaba la mamá y el papá encariñados con cada uno de los hijos Se divertían en grande Cuando yo estaba hablando con ellos De repente a la mamá se le salió un comentario Que parecía sin importancia Y dice, bueno, sí padre Usted creerá que aquí, pues Hemos traído hijos así irresponsablemente A lo mejor, como muchas personas nos dicen Que no tenemos responsabilidad por tener tantos hijos Pero la verdad, padre Todos los hijos que hemos tenido Y cada vez después de cada hijo Las cosas nos van mejor Y en esta casa nunca ha faltado el pan Nunca ha faltado nada para que nuestros hijos estén bien Cada hijo que hemos tenido Ha recibido no solo de nosotros la atención Sino papá Dios nos ha dado siempre trabajo Además, padre, le voy a decir una cosa Nosotros no hemos traído hijos Más que para Dios No son de nosotros Estos hijos Dios nos los ha regalado Y Dios se va a encargar Y se encarga de darnos lo que corresponde Estos hijos no son míos Son de Dios Los tengo prestados Bien, pues cuando tenemos muchos hijos Podemos decir Que los hijos son prestados Y cuando solo tenemos un hijo Podemos decir, este es mío A lo mejor Así andamos pensando Pero vivimos de prestado Y el evangelio de hoy De eso nos habla Vivimos de prestado Así de que no podemos aprovecharnos Ni abusar de lo que tenemos Sino considerarlo siempre prestado Dice el evangelio Bueno, antes de empezar el evangelio Me llama la atención Que dice Jesús se dirigió A los sacerdotes Y a los ancianos del pueblo Vamos a traducirlo en palabras actuales Jesús se dirigió A los pudientes Bien sea porque tienen dinero O bien sea porque Mueven los hilos de la política Y a los sacerdotes O sea que esto va por mí Pero bueno También va por ustedes Porque ustedes también Aunque no son sacerdotes Sin embargo Son parte de esos pudientes De esos que pueden No son ricos Pero tienen un poder El poder en su hogar El poder en el trabajo Por tanto también podemos pensar Que esta parábola Se dirige para nosotros Y empieza el Señor A hablar De dos cosas De El rentero Y el propietario El propietario Sembró Una viña La acabó La rodeó Con una cerca Le construyó la casa del guardia Y luego La arrendó Aquí hay dos protagonistas De la escena Tú como rentero Y el Señor Como propietario Ya aquí Está hablando El evangelio De que es Él En persona No está mandando Nadie No tiene un administrador Papá Dios Se encarga De arreglar Los asuntos Y de darnos Lo que nos quiere dar Él En persona Y nos está ofreciendo Como renta Su propia viña Por eso Cada uno de nosotros Somos como Los renteros Del Señor Y este Mundo de relación Entre Dios Y yo Es bien importante Que sea Dios En persona Que quiere Darme lo que me quiere dar Y que me lo da Todos los días Él en persona Me está haciendo La renta De esta hermosa viña Que soy yo El reino De los cielos Que está En mi propio corazón Por tanto Ya tenemos Algo de que agradecer Es el Señor Que cuida De manera personal De cada uno De nosotros Viene en segundo lugar El evangelio A decirnos Que una vez Que ya Nos deja la viña A su momento Él quiere La parte que le toca ¿Cuál es ese momento? Algunos de nosotros Podemos estar esperando Bueno ¿Cuándo llegará ese momento Cuando el Señor Quiere la parte que le toca? El Señor Quiere la parte que le toca Todos los días No está hablando aquí Solo del evangelio De que Bueno pues Cuando muramos Entonces el Señor Nos va a pedir La parte que le toca Cuando tú te vas A la cama Todos los días Te preguntas ¿Cuál es la parte Que te tocaba Darle al Señor Ese día? Cada uno de ustedes Le toca dar su parte Todos los días Yo cuando me voy A la cama A acostar Siempre tengo Dos encuentros Tengo un encuentro Con Jesús Con Jesús Y un encuentro Con la Virgen Y siento Que a los dos Tengo que darles Informe De que hice En el día Porque los dos Son protagonistas Junto conmigo De mi propia vida Así de que Cuando me presento Ante Jesús Pues a veces Tengo que decir De oye Hoy no me fue Tan bien Oye Hoy te fallé En tal lugar Oye Perdóname Trato de analizar Por qué no hice eso Para que al día siguiente No me pase lo mismo Y luego cuando llego Con la Virgen Que es la última Con la que llego A despedirme Y a darle el abrazo Y el beso Simbólicamente Y de irme a la cama Le digo a ella Ya que estoy aquí Te encomiendo Mi vocación Y te pido Para que el día de mañana Me vaya bien Y después le digo Y tú ofrécele Los latidos De mi corazón Al Señor Mientras estoy durmiendo Como actos de amor Ya que yo No los puedo ofrecer Porque estoy dormido Y de esa manera Todos los días Recibo el cariño De los dos Y les doy La parte que les toca Cuando vamos a la cama También nosotros Nos acostamos Como huérfanos Es decir Se nos olvida Que papá Dios Nos dio un día Y que ya se ha acabado Y que necesitamos Darle la parte Que le toca Por lo menos Darle las gracias O vivimos como animalitos A mi me da Profunda tristeza Encontrar Algunos jóvenes Que van viviendo Su día Y yo les pregunto Oye Y que haces Trabaja Y que más Y como que no saben Decir más No estudias Ah si si estudio Y que más Y no saben Responder Que más Oye No comes Ah si 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 Como también Que más No saben ya Responder Que más Y yo como que Trato de ayudarles Y les digo Rezas Como se hacen rosca Como no saben De que estoy hablando Y no rezan Comen Juegan Juegan Duermen Comen Juegan Duermen Estudian A veces Comen Duermen Juegan Comen Duermen Juegan Comen Duermen Juegan Comen Duermen Juegan También los perritos Comen Duermen Juegan A veces Entre un perrito Y nosotros Como que no hay Ninguna diferencia Y nosotros Tenemos algo Más que un perrito Tenemos alma Tenemos corazón Dios nos creó Para algo Le damos la parte Que nos toca Y la parte Que nos toca es Lo amamos de verdad Y lo amamos Cumpliendo cada uno De nuestros deberes Con todo el cariño Con todo el amor O a veces Somos más bien eso Vamos viviendo la vida De me arrastran No le doy sentido A mi vida Voy caminando Porque allá van todos Nos toca Dar la parte Pero aquí viene El evangelio En tercer lugar A decirnos algo Bueno papá Dios Todos los días Nos está dando Lo que nos tiene que dar Pero después Cuando papá Dios Pide cuentas Como que no Viene él Manda un mensajero Y te pide cuentas Ese puede ser Tu mamá Que te va Y te dice Estás haciendo esto O puede ser Que el padre Te diga Oye Estás haciendo esto Y de esa manera Entonces papá Dios A través de sus Intermediarios Te está hablando Si tu papá Te manda A algo O te está pidiendo cuentas A nombre de Dios Ah Si Mi papá Bien viejo ya No entiende De estas cosas Y si tu mamá También te pide Bueno mi mamá Tan vieja Como mi papá Esos ya están Bien anticuados Están pasados De moda Si hasta se les ve No solo pasados De moda Sino hasta allá Pasados de rugas Y vas tu diciendo Esas cosas Y no les haces caso Entonces van pasando La vida Y en la vida No vas haciendo Lo que te toca Ah Y luego cuando viene Dios Y dice No le hace caso A su papá No le hace caso A su mamá No le hace caso A nadie Pues ahora Le voy a mandar Mi hijo Papá Dios Te manda a Jesucristo Pero cuando Papá Dios Te manda a Jesucristo A pedirte cuentas Ese va a ser El día de tu muerte Ahí o das cuenta O estás Pasado De moda Te pasaste De moda Y no agarraste La onda De papá Dios Quisiste vivir Como hacen Los que abusan Y aquí dice El evangelio Cuando vieron Al hijo Venir Dice Matémoslo Y quedémonos Con la viña Y eso es lo que Hacemos muchas veces Tomar Lo prestado Como propio Y este abuso Dios lo castiga Tomar por propio Lo prestado Es tomarte la vida A tu antojo A tu manera Y olvidarte Que es prestada Que no puedes Abusar de ella Que es un regalo De Dios Que hay que aprovecharlo Que hay que vivirlo Con responsabilidad Y que no pueda Abusar de ello Me acuerdo Me acuerdo que llegó Un niño Y ante mi Llore 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 Le pregunto Que te pasa Y dice Niño Pues es que me duele El estomago Y entonces me quedé Como pensando Será verdad Que le duele el estomago O no O está haciendo teatro Ya pensé yo Que no estaba Haciendo teatro Y entonces le dije Que bueno Que te duela El estomago Me da gusto Y alegría Que te duela Y entonces me dice Padre Usted no puede Decirme eso Usted es padrecito Usted no puede Decirme eso Y dije Pues que bueno Que te duela El estomago Porque señal De que te atragantaste De comida Y te pasaste Y por eso Te duele el estomago No será Que te habrás robado Todos los chocolates De la despensa De tu mami Y por eso Te duele Cuando nosotros Abusamos Y tomamos Más de lo que Debemos tomar Pues nos duele Lo que sea Porque es un abuso No puedes tomarte Como tuyo Lo que no es tuyo Tienes que seguir Las reglas Si el estomago Dios te lo hizo Para que lo alimentaras No te lo hizo Para que lo pusieras Como una bomba Que hermoso es Entonces que cuando Venga papá Dios Podamos decirle Aquí tengo Lo que me diste Prestado Aquí están Mis hijos Y te los devuelvo Con la gracia De Dios En sus corazones Te los devuelvo Mejor que como Me los diste Eso para los papás Y que hermoso Que cuando venga Papá Dios Y les pida Cuentas a ustedes Todos los días Ustedes al final De la noche Le digan Cumplí lo que Me mandaste Ahora si puedo Acostarme bien Y en paz Amén 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 Gracias por ver el video.